¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, aquí les saluda El Jarocho. Oigan, pues un saludo a toda la gente de Tijuana. Hoy me llama la atención que se estuvo comentando mucho la muerte de la Maguana y que algunos comentaban que era un ícono de la ciudad de Tijuana. Pues yo me pongo a analizar y realmente, ícono, pues para mi entender, un ícono es como que puntualiza la ciudad de Tijuana o hace que la ciudad brille gracias a la trayectoria del personaje, grupo, persona, que ponga muy en alto el nombre de Tijuana. Tal es el caso de Julieta Venegas, es un ícono de Tijuana. Dices, Julieta Venegas de Tijuana, la señora Lupita D'Alessio, es de Tijuana. O sea, Beatriz Adriana nació en Tijuana, el beisbolista Esteban Loaiza, que estuvo nominado a un Cy Young a pesar de los problemas que haya tenido, pero en la cuestión deportiva Esteban es un ícono de Tijuana. Los famosos tucanes de Tijuana. O sea, mencionan tijuanes a los tucanes. O sea, es un grupo que ha ganado Grammy Latino, ha ganado muchos premios, Mario Quintero, BMI, y tantos y tantos tijuanenses exitosos que yo conozco. Locutores, en este caso, pues los hijos de la mañana, cuando empezaron. De repente hablas de un Mario Alberto, que hace muchos años en More FM, pues es un ícono de Tijuana. Escuchas, por ejemplo, gente que está fuera de la ciudad y que sigue teniendo éxito, como Eli Venegas, otra compañera locutora, tijuanense ella, y cada uno de mis queridos compañeros, el mandril, Ricardo Sánchez, el mandril, ¿verdad? La chula y el chon. Mi querido Filo, que hace una Rolanda por ahí. Don Mozo Ruiz. Don Raúl Morales Cordero, Cordero Caballo Blanco. ¡Rodeo! Así le hacía Don Raúl, que en paz descanse. Y tantas y tanta gente. Digo, hoy murió la señora Maguana, una indigente que deambulaba por el centro de la ciudad de Tijuana. Tijuana, lamentablemente, pues el abuso del alcohol, las drogas, le cobraron factura. Que en paz descanse la dama. En ocasiones es duro este asunto de las adicciones. Pero, pues mucha gente entró en la polémica de que el ícono de Tijuana, y muchos dicen, no, pues es que ese es un mal ejemplo para los chamacos, que no se lo tomen como ejemplo. No es tanto así. Digo, no hay que echarle sal a la llaga, ni a la herida, ni tampoco limón. Lamentablemente, la Maguana, pues fue un personaje emblemático de Tijuana. Yo así lo veo, un personaje. Así como hay muchos personajes de Tijuana que han hecho historia. Yo conozco personas tijuanenses que a lo mejor no han llegado al estrellato, pero tanto así como ícono, pues yo no lo veo de esa manera, oiga. Personajes que uno recuerda, ya la gente de cierta edad, por ejemplo, Don Lucio, ¿no? Que editaban, allá nos vemos, Don Lucio. Allá en las albercas del Vergel. Entonces, este, pues que en paz descanse la querida Maguana. Mucha gente también entra en el asunto de que por qué no la ayudaron y por qué ahora que murió, ahí están diciendo que es un ícono, pero que nunca le llevaron un taco, que nunca le dieron nada. Bueno, señores, no se trata de pelear. Simple y sencillamente, pues se murió este personaje. Todavía nos quedan algunas historias tijuanenses por ahí. Hay tantas cosas de esa bendita ciudad de Tijuana. Así que les mando, pues un abrazo, hermanos, paisanos, los quiero mucho. Y un saludo a todos, la fanaticada, a los seguidores que, pues que los hay en Tijuana. Este servidor, el Pony, la Barbie, el Bronco, locutores, la Cumbia, locutores que son el Cachachas, ese es mi cachachos, locutores que, pues nos hemos formado en esta bella ciudad de Tijuana. Le tenemos muchísimo cariño y cuando se habla de Tijuana, siempre salimos a dar la cara por Tijuana. Porque Tijuana para mí es mi segunda casa. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Y pues ni modos, Maguana, que Dios te bendiga.